La temporada de impuestos comienza el 12 de febrero. Amiga, amigo, usted que está esperando presentar su declaración de impuestos o es un preparador de impuestos, las transmisiones para el IRS inician el 12 de febrero. El 12 de febrero, a partir de esa fecha, usted va a poder presentar ya su declaración de impuestos, pero usted que es que no es preparador de impuestos, usted que está esperando entregar su declaración de impuestos para que ésta sea rendida por un preparador. Tenga en cuenta que usted puede acercarse donde el preparador de impuestos, pero no se va a poder enviar electrónicamente, sino a partir del 12. Entonces, hablando, hablando en fecha de calendario, significa aquí tengo el calendario y estamos abiertos que el viernes 12 inicia. De ahí usted debe esperar dos semanas para poder recibir su reembolso. Significa que usted podría estar recibiendo el día viernes 26. Va a ser que usted reciba un depósito directo en su cuenta o. No se envíe un cheque por la experiencia. Podemos tener en cuenta que lo mejor es el depósito directo. No espere a que le envíen un cheque, porque si es vía cheque, va a llegar entre marzo 5 o marzo 12 a su casa. Así que es lo mejor que puede hacer es hacer. Una que sus impuestos se entreguen directamente vía depósito directo. Aquí estamos con la señora Laura Salazar también que nos acompaña y que nos comentas de la temporada de impuestos. Laura. Bueno, esto es un poco más tarde de lo que todos estábamos esperando. De verdad, incluso más tarde que el año pasado. Lo importante es recordarle a todos que comiencen a reunir sus documentos para que puedan presentar tempranamente. Y como usted dijo, ir acercándose a las oficinas de sus preparadores para tener todo listo para poder enviar apenas se abra lo que es la declaración electrónica. Y recordarles que tampoco los reembolsos que están asociados al Earn Income Tax Credit, pues no estarán listos hasta mediados de febrero. Entonces vamos a ver cómo funciona eso de esta temporada. Perfecto, perfecto. Es mejor, es mejor, es mejor, es buena idea que se acerque a su banco de confianza y abra una cuenta. Lleve a donde su preparador un cheque para que ahí pueda tener el número de cuenta y también pueda tener en la ruta. Es indispensable, es necesario para que se haga esta opción. Tener la ruta bancaria y además tener el número de cuenta. Nuevamente, inicia la declaración, el envío, porque yo como preparador de impuestos, yo ya puedo hacer, si usted tiene su forma W2, su forma de desempleo o su forma 1099, ya le llegó, ya la tiene. Entonces usted ya puede acercarse donde su preparador de confianza. Sin embargo, tenga en cuenta que el preparador no va a poder enviar esta declaración de impuestos, sino hasta el viernes 12 de febrero. Después del viernes 12 de febrero ya se regulariza. No se puede enviar antes. Son los preparadores profesionales pueden enviar por correo. Sí, pero esto va a tomar más tiempo. Solamente hasta 11 declaraciones podemos enviar por correo, por papel y debemos justificar el envío por papel. Eso no es buena idea. Lo mejor es que usted vaya como como contribuyente, se vaya preparando, haga una cita con su preparador de impuestos y acercarse para rendir la declaración. Tenga en cuenta que casi todos los preparadores de impuestos podemos hacer su declaración en forma virtual. Yo puedo reunirme con usted, con sus preparadores. El preparador de confianza llame y pregunte si puede hacerle en una manera virtual. A ver, Laura, nos vas a explicar, por favor, cómo consiste, qué requerimientos necesitaría, si es que lo puede hacer por teléfono, si es que lo puede hacer mediante una computadora o un iPad para que el contribuyente lo haga en una forma virtual. Bueno, ahorita con esto de la pandemia y con la tecnología, pues de verdad que tenemos muchísimas maneras de preparar nuestros impuestos sin necesidad de acercarnos a las oficinas. Existen programas como Zoom, Skype o videollamadas, incluso por teléfono, donde podemos hacer la reunión con nuestro preparador sin necesidad de pisar la oficina, pues para evitar contagiarnos en esta situación que estamos viviendo. Nosotros podemos enviar los documentos, ya sea vía WhatsApp, el chat de Zoom, todos los documentos necesarios y allí mismo podemos ver cómo nuestro preparador va ingresando los datos o haciendo nuestra declaración de impuestos con nosotros allí como si estuviéramos en la propia oficina. Pues también existe envía llamada telefónica, si usted no quiere que lo vean o no quiere que salga en cámara, pues también lo puede enviar de esa forma. Nosotros, los preparadores de impuestos que estamos utilizando estos nuevos programas y estas nuevas actualizaciones, pueden enviarle a usted la declaración para que la firme a través de su celular, una tablet, la computadora. Existen muchas maneras en las que las puede firmar y así pues evitarse ir y su declaración será enviada totalmente electrónicamente. Gracias. Es así, mire, la tecnología nos está ayudando ahora para que usted quizás no tenga que asistir donde su preparador. Zoom, en una forma virtual, usted puede ir enseñando o por medio de su teléfono, usted le toma la foto y le envía al preparador. Todos los preparadores ya tenemos esta tecnología en la que usted va a formar una cuenta dentro del portal del preparador y poder enviar sus documentos. Es una forma segura, es una forma que usted debe debe creer, es una forma creíble, credibilidad, no va a haber ningún fraude en este tipo. Y es importantísimo que usted haga su declaración de impuestos. Tenga en cuenta si es que recibió el primer estímulo o no ha recibido el primer estímulo. Suponiendo, vamos, tenemos aquí algunas preguntas de la audiencia que yo quiero ponerlos. Dice la señora María, mi pregunta es que usted se casó en el 20. Quería saber si puedo hacer por separado mis taxes para poder recibir el crédito de sus hijas. El esposo nunca ha hecho taxes. Ok, el problema es que usted ya se casó. La única opción que tiene para hacer su declaración de impuestos es en casada. El estado civil de presentación suyo es de casada o casada por separada. Si es que lo hace casada por separado, entonces va el income credit, el ingreso por el trabajo, no va a recibir. Si es que su esposo no tiene un seguro social, va a hacerlo por primera vez, tiene un número ITIN. Recuerde que si usted está haciendo un proceso migratorio, tiene que presentar la declaración de impuestos del momento en que usted solicite a su esposo para migración. Y el único estado civil de presentación que tiene es la de casada. En ocasiones le toca sacrificar los créditos por haber, porque ya se casó usted se casó el 31 de diciembre. Tiene que hacer la declaración de impuestos como como casada. Tenemos otra pregunta al señor Rafael Guzmán. Buenos días. El crédito que quiere dar es que si se apruebe los tres mil seiscientos, hay límites de ingreso. Bueno, en realidad todavía no podemos adelantar nada a los al estímulo que que está por venir. Recuerde que siempre los los procesos la esto se debate dentro del Congreso y la Cámara Baja para aprobar un requerimiento. Y ahí se ven los límites de ingresos para las personas. Si es que hablamos del estímulo anterior, entonces ya sabemos que los ingresos de setenta y cinco y ciento cincuenta respectivamente para solteros y casados. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que los el estímulo entrega cheque hasta diez a los dieciséis años once meses. Quiere decir que si una si un niño que usted tuvo en cualquier mes del del año veinte veinte cumplió los diecisiete, ya no va a recibir. En la otra cara de la medalla está que si un niño nació en cualquier mes del año veinte veinte, entonces se va a ocupar lo que se llama el crédito de recuperación y ahí le van a dar los dos estímulos. Familias mixtas para que una familia mixta reciba. El 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 estímulo debe presentar la declaración de impuestos y solicitar el retroactivo que es para la el cónyuge que tiene seguro social y para los hijos, respectivamente el primero y el segundo estímulo. Es muy importante que usted lo haga y lo solicite. O tenemos otra pregunta, señora Carla Guzmán. Los años pasados yo declaraba aproximadamente once mil dólares, pero en este año bajó mi ingreso por el COVID seis mil. El crédito, el crédito del el el ingreso por el trabajo empieza, empieza a. Si es que usted no tiene un ingreso, por eso este se llama ingreso por el trabajo, crédito por el ingreso del trabajo, el el income credit. Si usted ganó un poquito va a recibir una parte relacionada con el crédito, una parte del crédito que sería hasta seis mil seiscientos. Si usted tiene tres hijos, sin embargo, el otro crédito empieza a los once mil dólares. Entonces el crédito adicional podría no recibirlo. Todo depende si es que usted ha tenido otro tipo de ingreso. También se podría haber reducido porque si es que estuvo recibiendo el desempleo. También este va a ser tributable y tomamos en cuenta el tributo después de los montos de la deducción estándar. Las deducciones estándar, por ejemplo, aquí en mi póster, el conocimiento tributario. Yo me puedo referir si si usted es preparador de impuestos, no se olvide que en conocimiento tributario punto com está a la venta. Yo quiero saber la deducción estándar, la deducción estándar que es para los casados o cabeza de familia. Es dieciocho mil seiscientos cincuenta, dieciocho mil seiscientos cincuenta soltero, doce mil cuatrocientos casados, veinticuatro mil ochocientos. Este es el póster de información que usted lo puede adquirir en conocimiento tributario punto com. Está relacionado generalmente lo usamos los preparadores de impuestos. El contribuyente no tiene no tiene una necesidad de adquirirlo, excepto que usted quiera saber más acerca de impuestos, quiere saber las tasas tributarias, cómo van los 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 reembolsos. Por ejemplo, si usted dice y tengo un ingreso de tengo tres niños y mi ingreso fue de diecinueve mil dólares. Cuánto sería mi ingreso máximo por el crédito? Los créditos, si usted ganó diecinueve mil dólares, le darían seis mil seiscientos sesenta, que es el máximo crédito del Air Income Credit, el ingreso por el trabajo, el crédito del ingreso por el trabajo, seis mil seiscientos. Y si es que aquí hay que ver si es que cada uno de sus niños son menores de diecisiete años, recibirán un crédito reembolsable a los diecinueve mil, siendo cabeza de familia, probablemente no tiene que pagar nada de impuestos. Si usted en su W2 tiene algo en Federal Withholding, en la retención del impuesto federal, eso le van a devolver. Quiere decir que usted recibiría mil cuatro hasta mil cuatrocientos por cada uno. Entonces vamos a multiplicar eso por tres para saber mil cuatrocientos por tres más seis mil seiscientos sesenta. Su crédito podría ser de diez mil ochocientos dólares si es que usted ha recibido todos los estímulos, suponiendo que usted no ha recibido el primer estímulo. Entonces a esta cantidad tiene que sumarlo más mil dólares por dos niños y más mil doscientos que fue el suyo. Recibiría trece mil dólares y si tampoco recibió el tercero, entonces ya recibiría más dos mil dólares en una familia de la mamá soltera. Y tres niños estaría recibiendo y ganó diecinueve mil dólares en W2, podría recibir hasta quince mil dólares. Es muy importante. Yo hablé acerca de un video de toda la publicidad que usted mira en la temporada de impuestos. Escoja al preparador honesto. Mire en la lista del IRS. El IRS va a publicar en los próximos días. La lista de los preparadores que han que están aprobado, no aprobado, sino que han concluido su educación continua, que se esfuerzan por cada día estar aprendiendo, por cada día servirle mejor a usted. No. Si es que no le van a dar el crédito completo dependiendo de su ingreso. Todo depende de su ingreso. Esto es así. Si usted tiene mayor ingreso, sus créditos van a ser menores a menor ingreso, a menor ingreso, perdón, su crédito mayor a menor ingreso. Sus créditos van a haber subido el que gana más recibe menos crédito porque los ingresos son altos. Los créditos son para personas de bajos recursos, de bajo ingreso. Los cobros, nadie le puede cobrar en función a su reembolso. Deben tener su tarifa. Es bueno que usted pregunte cuánto me va a costar. Es importante que usted pida una copia de la declaración de impuestos y esta copia esté firmada por el preparador. El preparador honesto, el preparador responsable siempre va a estar con usted. Usted siempre le va a poder encontrar todo el año y si este no trabaja todo el año va a contestar su teléfono. Los preparadores que no están en este equipo de la honestidad no le contestan, no aparecen. Entonces eso es un problema para usted. No se deje, no se deje sorprender por personas que si usted aquí va a recibir sus dos estímulos, no le pueden cobrar una comisión por haber recibido. Que le digan cuánto le van a cobrar para que usted sepa. Una tarifa puede ser entre 200 dólares, 300 dólares, dependiendo. Si usted le paga al preparador, puede ser que sea exactamente el costo que le dice. Si usted no le paga al preparador, hay un sistema que se llama el producto bancario. El producto bancario está autorizado para que un banco que ha cumplido las regulaciones con el IRS haga este proceso. Entonces el banco le va a cobrar un FII, un valor adicional. Entonces, además de los 200 dólares que le va a preparar, que le va a pagar al preparador de impuestos, va a haber los gastos adicionales que pueden subir hasta 100 dólares más, 80 dólares más, dependiendo. Porque aquí usted también puede comprar protección de auditorías, puede comprar cualquier otra cosa que está incluido en el paquete que el preparador le está enseñando. Es bueno que pregunte, que le diga cuál es este FII, por qué me está cobrando esto, qué es lo que yo quiero. Y si usted no está de acuerdo, tenga en cuenta que muchos preparadores le van a cobrar inclusive por adelantado. No hay problema que le cobren al adelantado. Lo que pasa que en algunos momentos a nosotros los preparadores, los contribuyentes, muchas veces creen que nosotros debemos trabajar gratis y eso no es así. También tenemos familia, tenemos que cobrar. Y eso es lo justo. Entonces, busque un preparador honesto, un preparador justo. Aquí la declaración de impuestos, como dijimos, va a iniciar el día 12 de febrero, a lo que se refiere a las transmisiones electrónicas. Usted puede acercarse hoy mismo donde su preparador de confianza para que haga ya la declaración de impuestos. Eso sí, cuando vaya donde su preparador, no olvide ir con su mascarilla para que esté protegida, para que esté protegido y de esta manera proteger a nuestras familias, proteger a todas las personas para que esta pandemia no nos llegue. También, como les dije al principio, tiene la opción de hacer en forma virtual. Si lo hace en forma virtual, va a estar más seguro también. Tenemos más preguntas. Hay una pregunta de la señora Patricia Umaña. Buenas tardes, yo haré taxes por primera vez y será que podré recibir un cheque de estímulo o no califico por hacer primera vez. No es así. Si usted ya tiene su número de seguro social, el gobierno ya le dio el seguro social, le dio su permiso de trabajo, ya les llegó su residencia. Usted está en la obligación de hacer su declaración de impuestos. Y esto corresponde al año fiscal dos mil veinte. Usted va a manifestar a su preparador que no ha recibido ni el primero ni el segundo estímulo. Si es que la buena noticia, señora Patricia, es que va a recibir los dos estímulos. Aquí hay otra pregunta. Puede empezar a transmitir a partir del día doce. Así es. El día doce de febrero se empieza a transmitir. Recuerde que el día empieza a la una de la mañana. Entonces, muchos preparadores tenemos la costumbre de quedarnos el día anterior. En este caso sería el once a que sea las doce de la noche y empezar a transmitir. No va a haber mucho inconveniente que se transmita a las nueve de la mañana, pero ya a partir del día doce se empezará a partir del día doce es el día. Está confundida también en la fecha. Ya empezó ya que muchos dicen el veintisiete de enero es fue el año pasado. El veintisiete de enero fue el año pasado. Usted puede mirar en el IRS. Aquí tenemos la página del IRS. Usted mira acá que dice IRS punto GOV twenty 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 one time filing season empieza el doce. Generalmente por ley en la temporada de impuestos se empieza a declarar a partir del quince de enero. Ahora por el sistema de la pandemia están viendo. Ahora tenemos que ellos están imprimiendo los cheques de estímulo, enviando los cheques de estímulo justo hasta el día de hoy. Tienen que hacer varios cambios en su sistema. Tienen que ver y esperar a que la gente reciba las formas W2, la forma diez noventa y nueve G del desempleo, la forma diez noventa y nueve NEC, que es si usted es empleado o subcontratista. Todo esto vamos a poder presentarlo. Otra pregunta. Pero pagas, yo pago cuarenta mensuales y es ilimitado. Bueno, no sé a lo que se está refiriendo. Aquí no sé a lo que se está refiriendo el señor. Sí, nos estamos refiriendo a qué documentos usan para firmar electrónicamente. No dice, pero pagas y yo pago cuarenta mensuales y es ilimitado. Sí, por la aplicación del DocuSign. Algunas personas están comentando que lo están usando. Bueno, depende de eso. Cualquier herramienta que los preparadores de impuestos se utilicen, efectivamente puede estar incluido en el cobro. Depende de cómo el preparador trabaje. Señor José Nava. Las personas con anexo C, con dependiente para cuándo pueden empezar a enviar sus declaraciones. Lo que pasa es que la transmisión, José, se empieza en febrero 12. Las corporaciones ya estamos enviando lo que es once veinte, once veinte, ese diez sesenta y cinco, inclusive diez cuarenta y uno. Eso se está enviando porque es sistema comercial, pero el sistema individual de la serie diez cuarenta a partir de la fecha mencionada. Señora Clarisa. ¿Qué pasa con las personas que tienen su seguro social? Llegaron contratados, pero se les venció el permiso de y quedaron en ok. El seguro social es un seguro social válido. Debe presentar sus impuestos, debe tener sus hijos y debe presentar los impuestos. Hay varias alternativas. Está. Cuando el seguro social, hay un tipo de seguro social que dice no válido para trabajar. A ese seguro social es el que se refiere el sistema que no es válido o el número ITIN. Los niños van a recibir su. Su estímulo. ¿Cree que habrá extensión de la fecha de filing junto? No podemos determinar eso. Eso lo determinaría el IRS dependiendo de las circunstancias. Recordemos que el año pasado se extendió a julio por la razón de que todo se cerró. Ahora, puede ser que esto se efectúe en algunos estados, no en toda la unión. Depende de las circunstancias. Tenemos que esperar. Son tres meses que todavía faltan. Por nada, José. Señora Nila. Si ganaste más de 10 mil, si debes esperar tus planillas y declarar. Mire, todo el mundo, si no está dentro, si tiene una W2 y es soltero y solamente ganó 10 mil, generalmente no debería declarar. Pero si él va a tener un, si tiene un hijo, va a tener un crédito. Si tiene, no le ha llegado el estímulo, debe hacer. Inclusive, las personas, las personas que tienen el seguro social, ya están jubiladas, solamente reciben el beneficio del seguro social, deben acercarse donde un preparador para que haga lo que se llama la forma simple. En la forma simple, solamente va a reclamar el estímulo. No va a ser una declaración de impuestos porque no tiene ningún ingreso que sea tributable. Solamente va a reclamar el estímulo. Eso tiene que pensar y tener en cuenta. El préstamo del PPP es mi ingreso y todos los gastos incluidos de los pagos del payroll se va a poder reclamar en una corporación como gastos, igual que antes. Así es, porque ya el Congreso, al inicio el IRS dijo que no iban a ser deducibles los gastos del PPP y tampoco se le iba a incluir en el ingreso. Ahora, con la nueva, con el segundo PPP se aclaró de que si usted recibió 50 mil de PPP y lo pagó en payroll, de esto va al reporte del payroll y se va a poder hacer la contabilidad exactamente igual. Lo que no va a pasar es que esos 50 mil sean incluidos en el gross income, en el ingreso bruto. Esto irá a una reconciliación en el anexo M1 hablando de impuestos corporativos. Señor José Reyes, nos van a dar retroactivo del primer estímulo, depende de las condiciones y depende si usted va a calificar. Si usted, por ejemplo, es una persona jubilada que, por supuesto, está recibiendo el seguro social, no recibió el primero y tampoco recibió el segundo, acérquese a hacer una forma simple, un income tax simple y le van a dar los dos. Señor Juan Palomino, si yo fui dependiente de mi mamá en el 2019, en el 20 voy a hacer mis propios taxes. ¿Puedo pedir el estímulo? Por supuesto. Claro que sí. No le dieron en el 19 porque ya cumplió más de 19. ¿Cómo se puede empezar a hacer taxes? Nosotros en Latin American Business Institute tenemos una formación para que ustedes aprendan a hacer impuestos y se conviertan en preparadores profesionales de impuestos. Aquí abajo va a encontrar la información para que usted pueda estudiar y convertirse en preparador de impuestos. Si usted gana 32 y tiene hijo, ¿cuánto me saldrá de reembolso? Bueno, a ver, 32 mil dólares. Tendría que ver en la tabla cuánto equivale el learning con credit por tres hijos y si estos son menores de 17 años. A ver, Laura. El 32 mil. Si usted es cabeza de familia, vamos a restar lo que es el valor de cabeza de familia para la deducción estándar que vienen a ser 19 mil 18,650 menos 18,650. Usted va a pagar impuestos federales sobre 13 mil. Dependiendo de lo que le hayan descontado en la casilla número 2 de la W2, podría ser que si le descontaron 1,335, usted todavía está en el tax bracket del 10%. Ahora, hay que calcular con los 35 aproximadamente. Usted podría recibir por los 3, 5 mil dólares más 1,400 dependiendo de los de las edades de sus hijos. Podría estar entre 8 y 9 mil dólares, como le digo, dependiendo de lo que tenga en la casilla 2. Y si es que no ha recibido desempleo este año, si es que ha recibido desempleo, el valor de los créditos podrían viajar, bajar. Eso aplica para los empleados W2 y los empleados por cuenta propia. El crédito es el mismo. Lo que pasa que siendo empleado por cuenta propia, usted tiene que calcular el 15.3%, que es lo que se llama el self-employment tax. Todos pagamos. Cuando somos empleados, nos descuentan la mitad del employment tax y el empleador paga la otra mitad, que constituye el seguro social y el Medicare. Estos dos, cuando es self-employment tax, son 15.3% lo que usted va a tener que pagar. Si su reembolso, en el mismo escenario que hicimos al señor que ganó 35 mil, si su reembolso hasta este momento era de 8 mil dólares, por ejemplo, tenemos que calcular 35 por el 15.3, aproximadamente van a ser 5 mil. Usted va a recibir 5 mil 500 dólares. Si es que tiene tres hijos, 5 mil si tiene, si tiene dos. Depende porque tiene que pagar lo que se llama el self-employment tax. Señora Tatiana, si trabajó poco, llegará algo de W2. Llegará algo de W2. Lo que mire, las empresas tienen que darle a usted su W2, aunque usted haya trabajado una hora, porque ellos producen, imprimen las W2. Las empresas que hacen el payroll le van a entregar a usted, o si su contador hace, o un contador, yo soy contador, hago el payroll de una empresa X. Usted en esa empresa se ganó 50 dólares en un día que trabajó. Yo tengo que imprimir esa forma y enviarle a usted por correo, porque usted tiene que incluir y debemos pagar o declarar nuestras formas de impuestos con todo el ingreso recibido. Señor Luis Llerena, 2020, puse cero dependientes en mi cheque, pero trabajé mucho overtime. Eso me afectará. Ok, es un poco abstracto el decir que le van a dar o no, porque siempre hay que saber cuál es su estado civil de presentación, pero una forma muy importante y muy aceptable de poder recibir más dinero o no tener que pagar al final del año es trabajar como soltero y cero dependientes. ¿Por qué? También puede hacer un additional withholding, un descuento extra para el impuesto federal, que al final del año se lo van a devolver todo. Esto es lo que se refiere a la parte de el ahorro tributario. Usted es soltero. Sabemos la deducción estándar del soltero es 12 mil 400. Cuando trabaja con una forma W2, los primeros 12 mil 400 no van a pagar impuestos, pero suponiendo que usted ganó 24 mil 800, los otros 12 mil 400 están sujetos a impuesto federal, pero el seguro social y el Medicare, cuando tenemos W2, ya está pagado, porque nos van descontando cada semana y así pongamos 10 dependientes, no nos van a dejar de descontar, porque eso es una tarifa fija. Así que al final del año usted va a hacer su declaración de impuestos con todos los datos. Por eso es muy importante que la gente, cuando está recibiendo el desempleo, siempre manifieste al Estado que va a recibir, que le descuenten los impuestos federales. Señora Cintia Flores, una LLC de un solo miembro. La única diferencia de la LLC de un solo miembro con el sole proprietor, con el empleado por cuenta propia, es que tiene limited liability, es decir, que está separando sus activos personales del contra el negocio. Si usted tiene ya su casa que está pagada, tiene una casita que se compró y es a la renta, eso está a nombre suyo. Pero si usted se pone a trabajar con su nombre, podría ser que haya algún accidente de un trabajador y le demande a usted. Como usted no ha separado el trabajo de los asuntos personales, entonces todo está incluido. El hacer una LLC, una limited liability company, hace que las demandas vayan solamente hasta la entidad y no a las personas. Ya vamos a hacer un video muy bien explicado de lo que son las LLC para que usted lo pueda entender así bien desarrollado. El IRS dice que el estímulo lo enviaron el 6 de enero en la página del IRS. Alguien quiere hacer sus taxes. Ya, reclama el estímulo y ahora a esperar a que llegue. Puede, muchas opciones pueden pasar. Si le enviaron, en la página del IRS dice que le enviaron el cheque. Le enviaron a una dirección vieja, a una dirección de la cual ya usted no está. Ese cheque se regresó. Para que eso se tome en cuenta, también hay demoras porque tienen que introducirlo, nuevamente al sistema. Si usted manifiesta que no ha recibido como realmente ha pasado, su declaración de impuestos, el reembolso se va a demorar. Se va a demorar hasta que ellos hagan el procedimiento de verificación de que no se ha cobrado el cheque, hagan la anulación de ese cheque para que no se pueda cobrar o alguien se lo hurtó. Entonces, estos son procesos o eventualidades que a todos los contribuyentes les puede pasar. A todos los contribuyentes les puede pasar y estos casos se suelen repetir. Vamos a ver aquí. Dice señora Fabiola, mi comentario fue la respuesta a la pregunta sobre quiénes tenían acciones en el mercado de valores, no de ingreso. Ok, eso se llama ganancias de capital. Las ganancias de capital están sujetas al 0%, al 15% y al 20%, dependiendo de lo que usted ganó. Entonces, depende de sus ingresos porque están sujetos al ingreso mundial, se llama. Todos los ingresos son el gross income. De aquí vamos a ver, se separa para ver cuál es su nivel de ingreso. Pero, las acciones en el mercado de valores, si es que usted ya ha retirado, si es que tiene un bitcoin o tiene en la bolsa 10 mil dólares invertidos y usted retira los 10 mil que ya ahora se hicieron 8, entonces usted ha tenido una pérdida de 2 mil dólares. Y si ganó, retira 12, están libres de impuestos. Del impuesto a la ganancia dice que están hasta los 40 mil dólares, es una ganancia de 0% tributable. Del 15 va desde 40 mil, uno, hasta 441 mil. Es el 15%. Y de 441 mil o más, son el 20%. Y esto es de acuerdo también al Estado Civil de Presentación, al Estado Civil de Presentación. Aquí tenemos nuestra página si usted nos quiere visitar y saber qué es lo que hacemos en una forma profesional. es un instituto de enseñanza. Señora Cristina, si un padre dependiente murió en marzo, ¿su hija puede reclamar el estímulo? No. Es más, si es que le enviaron el estímulo al padre que falleció, este dinero tiene que ser devuelto al IRS. Este dinero tiene que ser devuelto al IRS porque el beneficiario ya no existe. Usted ganó 40 mil y tiene dos hijos, ¿cuánto me regresarán? A ver, si usted ganó 40 mil, todavía tiene, todavía tiene el Earn Income Credit. Vamos a ver cuánto la tabla, la tabla del tenemos una tabla para verificar cuánto es su crédito si tiene dos hijos y estos dos hijos están dentro de su declaración de impuestos porque son menores o son estudiantes. Para este crédito, el Earn Income Credit, tienen, pueden ser de cero, es decir, recién nacidos hasta los 18 años. Si es estudiante, está en la universidad, usted puede seguir poniéndolo en su declaración porque es estudiante. Va a ver, ok, aquí tengo ya, voy a compartirles la pantalla. Ok. Esto es lo que se llama la tabla de el Earn Income Credit y como usted ve, si es que lo alcanza a ver, vamos a ponerlo más grande. El crédito se da dependiendo de lo que usted gane. Usted me dice que tiene dos, dos niños y ha ganado 40 y me imagino que usted es cabeza de familia, madre soltera o padre soltero, ganando 40 mil, llegamos a la aplicación de los 40, 39, 950, mire, aquí está, 40 mil dólares. Si usted es soltera o cabeza de familia y tiene dos hijos, su crédito va a ser de 1,562. Ahora voy a hacer, si sus dos hijos son menores de 17 años, entonces va a recibir 1,562 más 1,400 por el uno y 1,400 por el otro. Tendría un crédito de 4,362, pero no sé cuánto usted pagó de impuestos porque con 40 mil dólares, ¿cuánto de los 40 mil dólares es tributable para usted? Usted tiene 40 mil dólares menos 18 mil de la deducción estándar, usted está en 21,500. Seguramente eso usted pagó el impuesto sobre 21,500 que también aquí mismo está la tabla tributaria. Ustedes tienen que aprender a manejar esto para saber qué es lo que están pagando. Por ejemplo, ¿cuánto es el impuesto para para cabeza de familia? Si es que su monto tributable dijimos que era 21,000 para cabeza de familia, usted va a pagar 2,241. Si eso le descontaron en la forma W2, entonces su reembolso podría ser de lo que le dije hasta 4,800 dólares, señora Jessica Hernández. Señor Víctor Álvarez, también le tenemos por acá a usted doblemente las bendiciones. Señor Nicolás, los niños nacidos en 2020, el IRS envía automáticamente las ayudas. Lo que pasa es que el sistema del IRS tiene los niños nacidos, pero el sistema no sabe quién los va a reclamar. Nació un niño y los padres están divorciados. ¿Quién los va a reclamar? ¿Quién tiene la custodia? La persona que tiene la custodia tiene que manifestarle al preparador de impuestos y decirle mire, yo tuve un niño que nació en junio, entonces y por ese niño no he recibido el estímulo. El preparador le va a dar los dos estímulos, aunque el niño haya nacido el 31 de diciembre a las 11 y 59 si ahí está en el registro de nacimiento eso va a recibir. Marta, señora Marta, si gané 34,413 este año, tengo dos hijos de 4 y 8 y me descontaron como 1,400. A ver, vamos a ver, nuevamente, usted, el mismo ejemplo anterior, ganó 36,413 menos la deducción estándar del cabeza de familia 18,650 entonces taxable estamos en los 17,000 17,000 17,000 su impuesto es de 1,703 les descontaron 1,400 todavía debe 300 debe 300 ahora vamos a la tabla y dice que por los dos niños usted va a recibir 2,000 dólares entonces 2,000 dólares menos 300 más 1,400 y más 1,400 su reembolso aproximadamente va a estar entre 4,500 eso es recuerde que usted tiene un crédito reembolsable y un crédito no reembolsable tengo que hacer un vídeo muy detenido muy específico para que toda la audiencia que no es preparadora de impuestos pueda entender lo que son los créditos lo que son las deducciones estándar y los estados civiles de presentación bien así nos podemos quedar todo el día aquí calculando porque hay cientos de personas que quieren saber su reembolso es importante ok Álvaro la forma 7200 ¿cómo la vamos a usar en este periodo? 7202 es un crédito por el COVID entonces eso es solamente para los empleados por cuenta propia haremos nosotros un curso que lo vamos a publicar en YouTube para que usted lo pueda ver y lo pueda determinar qué es lo que se tiene que hacer abner recibió una carta cp21c del IRS que significa que hice mi declaración de impuestos con seguros con un social security number ok bueno habría que ver la carta habría que ver la carta a ver qué más dice si usted tiene un seguro social no sé qué más le estarán pidiendo saludos que hay de el invertido en acciones hay que pagar el impuesto al año por ejemplo si usted se compra 100 mil dólares en acciones en la bolsa el día de hoy o compró hace un año en la bolsa le van a enviar a usted un resumen por ejemplo a ameritrade le envía un resumen de que si sus 10 mil que invirtió han crecido a 15 o se han quedado en 10 o han bajado a 8 entonces usted puede tener un short term una ganancia de plazo corto o una ganancia a largo plazo si esto fue más de un año espere que tengan que enviarle el resumen de las ganancias o pérdidas de capital a ver sabe si el IRS no ha anunciado nada sobre si va a extender bueno como le dije no porque las circunstancias no las sabemos vamos a esperar las circunstancias que se den si es que hay concurrencia de los contribuyentes a hacer los impuestos probablemente no pero si es que se cierran los estados si el COVID se agrava entonces probablemente lo extiendan tiene que saber en cuenta usted como contribuyente que usted puede hacer una extensión por sí misma o sí o por sí mismo y presentar su declaración en octubre 15 no necesita esperar que lo extiendan de igual manera si es que a usted no le dieron el estímulo entonces probablemente yo quiero ir a hacer mi declaración de impuestos lo más pronto posible nos podrá dar un ejemplo de cuánto se podrá usar el ingreso del año pasado para calificar para más créditos bueno es relativo a lo que usted haga no depende para para que yo me den para que a mí me den más créditos tiene que tener más hijos le van a dar más créditos los créditos están estipulados una persona una una familia que gana 40 mil dólares y que tiene dos hijos menores va a recibir mil 400 dólares por cada uno en un crédito reembolsable pero necesitamos saber cuánto si es que ganó en una forma W2 y cuánto pagó por eso es muy aconsejable es importante que usted cuando llena la forma W4 porque va a empezar un nuevo trabajo usted quiere tener más dinero a fin de año haga un ahorro tributario si es que es casado usted puede pedir que se tribute como soltero y adicionalmente puede hacer un extra descuento de 20 dólares semanales significa que hay 52 semanas en las 52 semanas a 20 dólares son 1040 eso usted va a recibir al final del año sobre adicionalmente a lo que recibe de su crédito tributario hay que entender los impuestos vamos a hacer un video diferente para que usted con gráficos para que usted lo pueda entender y lo pueda digerir y lo pueda masticar facilito si el año pasado fui dependiente pero este año hago mis taxes puedo reclamar el estímulo si porque a usted el año pasado no le dieron nada pero usted el 20 en el año de la pandemia empieza a trabajar le preguntarán recibió el estímulo si o no te va a decir que no entonces si le van a dar el estímulo los estímulos van a afectar al reembolso de ninguna manera a ver depende del punto de vista si a mí no me dieron si si es que hablamos de que si el estímulo es imponible taxable en un Spanglish decimos no tengo que pagar impuestos por el estímulo recibido si me dice va a incidir en mis impuestos yo le voy a decir que sí porque si no me dieron me van a dar más pero no es imponible señora Jessica Abner Martínez creo que la carta es porque no recibimos el primer pago del estímulo ya que la gente que hace taxes con la carta puede reclamar efectivamente si es que hay que leer más de la carta tenemos a nuestro colega preparador de impuestos en Massachusetts si usted está en el estado de Massachusetts puede llamar al señor Jorge Pagán Ramos creo que está en Boston si no está en Boston no sé muchas gracias José perdón Jorge el café está delicioso bueno aquí gracias a ti gracias a ti es importante bien me gusta hablar con ustedes me gusta traerles esta información para que cada día cada momento usted aprenda algo estamos hemos salido en vivo en YouTube en los grupos de preparadores de Facebook y también en la página de Latin American Business Institute así que hemos tenido bastante bastante gente en una audiencia y este video se va a quedar aquí en el canal de YouTube para que usted lo escuche y vea las preguntas les agradecemos recuerden el el punto era la fecha de inicio de los impuestos que es el día las transmisiones se inician el 12 de febrero significa que usted como contribuyente va a ir hoy hacer la declaración de impuestos no no se moleste con el preparador porque su reembolso no va a llegar sino hasta quizás le voy a decir exacto febrero sí febrero 15 febrero 12 su reembolso va a llegar en febrero 27 a fines del mes así que usted ya sabe no crea que le están ocultando su reembolso usted haga hoy día el preparador no va a poder enviarlo al IRS sino hasta el 12 de febrero así que el dinero lo va a tener el reembolso el primero y el segundo estímulo completito el 27 de febrero muchísimas gracias a todas las personas que me han honrado con su presencia si usted no se ha suscrito a este canal hágalo aquí estamos con el único afán de servirlo vamos a responder esta última pregunta yo gané 32 tiene 4 dependientes mi esposa y mis 3 hijos recuerde Víctor la esposa nunca es un dependiente se llama spouse se llama usted es el contribuyente y el spouse usted tiene 3 dependientes y su esposa ahí sí menores cada uno 1,400 menos 28,000 mire en este caso por ejemplo la deducción estándar es de 24,800 usted tiene poco dinero taxable 600,700 dólares usted va a recibir por lo menos entre 7 y 8,000 más los estímulos si es que no ha recibido ahora hay que ver que las familias mixtas el air income credit no 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 hay si es que usted recibe o tiene ITIN los créditos no existen pero si el additional child tax credit maris avala si me pagan con 1099 tiene 3 hijos 21,000 su reembolso no va a ser mayor de 5,500 una pregunta las familias mixtas van a poder reclamar estímulo así es es retroactivo señora grimis es retroactivo aquí está el youtube pueden hacerlo clic ahí señores joani gracias a usted 1040 requiere que presente pago recibido de estímulo no necesariamente porque suponiendo que usted recibió una carta usted sabe cuánto recibió mi esposa y yo cada uno 1200 son 2400 su esposa tuvo un hijo en julio usted sabe que no recibió de él entonces la diferencia simplemente dígalo no recibí el estímulo de mi hijo que nació y le van a dar el ajuste de los estímulos usted hace taxes de nevrasca nosotros hacemos taxes de todos los estados unidos muchas gracias me llegó el primer cheque de estímulo me llegará el segundo por supuesto don julio no se vaya a gastar muy rápido no más guárdelo habrá crédito por educación por supuesto que sí hay dos créditos educativos american opportunity credit y lifetime credit el american opportunity credit es para los estudiantes que están hasta el bachelor o sea cuatro años de educación universitaria y el lifetime credit a quienes hacen una maestría o un doctorado si hay tatiana si el IRS me resolvió un problema y no me devolvieron nada el 2020 cada año es diferente cada año es diferente pero si usted le debe al IRS no le van a descontar del estímulo si es que ya le dieron o no pero hay que pagarlo las las cuentas con el IRS nacen crecen y crecen y crecen y crecen hay que pagarlas es importante estar a paz y salvo con el IRS tiene una fórmula para sacar el estímulo tan rápido como se saca o el estimado tan rápido bueno lo que pasa es que la experiencia de los preparadores de impuestos hace que nosotros podamos hacer y hay que aprender a manejar las tablas de impuestos si usted tipea en el internet 1040 va a salir las instrucciones y ahí están las tablas del IRS y las tablas de los impuestos eso le va a dar una visión más clara yo trabajé ganó 3000 dólares y agarré 15 de desempleo puedo hacer mis impuestos me tocará pagar depende de su estado civil de presentación si si es que usted es soltero hay que ver los 3000 dólares probablemente ya pagaron impuesto los 15 de desempleo hay que sumarlo usted está 18 imponible van a ser aproximadamente 6000 dólares tiene que pagar el 600 dólares si es que ustedes probablemente reciba crédito si es que tiene hijos todos los casos son diferentes alguien con 1099 5400 de desempleo casado hijos menores y social security benefits probablemente no tenga reembolso y el beneficio del seguro social de quien es porque si es de uno de sus hijos si es suyo por un cual es la circunstancia cuantos años tiene usted entonces todo esto hay que ver para poder determinarse ya voy para cuatro semanas que tengo suspendido el desempleo no me mandan nada para verificar mi identidad marco y no me contesta generalmente esto es para cada uno de los estados es muy complejo darle una solución pero lo que haga es lo siguiente si es que el estado está atendiendo desde las ocho y media de la mañana a las ocho y veintinueve y cincuenta y nueve segundos suelte el último dígito en el teléfono para que ingrese la llamada y pueda hablar primero yo ha recibido los cheques y tengo que pagar taxes yo si es que usted ha recibido los dos cheques esto no es tributable cero impuestos por los estímulos no se paga elvira presentando con la w2 con itin e hijos nacidos recibirán estímulo si el padre o la madre solamente familias mixtas si usted tiene seguro social su esposo no tiene seguro social y tiene dos hijos las personas que tienen seguro social válido van a recibir pero si los dos padres o solo un padre declara cabeza de familia y tiene itin no van a recibir gracias señora Kelly Ventura por compartir esta información con nosotros muchísimas gracias bendiciones nos vemos pronto en el próximo video no deje de seguirnos no deje de darnos un like y suscríbase a este canal muchas gracias Laura por acompañarnos y a ustedes muchas gracias que tengan un buen día no deje de no deje de no deje de